Mi Chiquitín Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga chiquito chiquitín Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga chiquito chiquitín Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos mis últimos días Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos mis últimos días Ahora cuido de tu chiquitín Que nada falte en tu existencia Contra los males, contra la pobreza Están mis brazos juntos con tu chiquitín Amigos Amigos Mi chiquitín También te ruego cuando seas hombre Nunca me quieres el nombre que me vas Tu corazón, tu mente y trabajo Mi chiquitín Bríndale a la patria También te ruego cuando seas hombre Nunca me quieres el nombre que me vas Tu corazón, tu mente y trabajo Mi chiquitín Bríndale a la patria También te ruego cuando seas hombre Nunca me quieres el nombre que me vas Tu corazón, tu mente y trabajo Mi chiquitín Bríndale a la patria También te ruego cuando seas hombre Nunca me quieres el nombre que me vas Tu corazón, tu mente y trabajo Mi chiquitín Bríndale a la patria Bríndale a la patria Muchísimas gracias